¿Qué es la historia de Ángela? Me llamo Ángela, esta es una historia real. Llevaba yo una vida un poco intensa. Estaba viviendo con una contraficante que tenía una licorería. En ella se vendían licores, drogas y demás. No pensaba lo que se me venía encima. Todos los que se beneficiaban de esta licorería pensaban que era yo la que había hablado. Es de noche aún. En ese momento no estoy yo dentro de la licorería. Y veo a la policía sacando a todo el mundo. Ahora, de madrugada, me encuentro en un callejón, cerca de la licorería. ¡Corro! Sé que tal vez me maten. Me disparan desde un coche negro, un táxi, sin distintivo. Sigo corriendo por un callejón de la ciudad de Cali. Me disparan, me dan en una pierna. Paran, me montan en el coche. Van cuatro hombres. Uno es mi novio. No puede ni hablar, pues está demasiado maltratado. Amoratado. En cuanto me montan, me dicen. Tú has hablado. Tú has cantado todo. Me golpean con la cacha de una pistola. Herida de bala en una pierna. Logro tirarme del coche en marcha. Ellos me meten otro tiro. Me suben al coche. Me siguen golpeando. Lloro, grito. No, yo no. Yo no he sido. Yo no he sido. Pero ellos no se creen. Siguen haciéndome daño. Torturándome, apagándome cigarrillos en las piernas. Seguimos en marcha hacia un monte llamado La Buitera. A las fueras de Cali. Allí me bajan. Empiezan a arrancarme las camisas. A voltearme. A quemarme. ¡Pam! ¡Pam! Otro tiro. Sentí un quemón con un fuerte dolor. Otra bala dentro de mí. Mientras retuerzo y me desangro, a él le decían, ¡Mira! ¡Mira! ¡Pum! Otro tiro en la cabeza. Yo he muerto. Me llamo Soledad, la hermana pequeña de Ángela. Rufo, su novio, me contó todo el horror vivido. Pasado un tiempo, él se arrepintió profundamente. No pudo evitar su muerte, ni defenderla por miedo. Aún sabiendo que su silencio provocó la muerte de la mujer que más amaba, mi hermana. Que ella muriese a su lado y su cobardía lo llevó a suicidarse. Después del arrepentimiento de Rufo y de su confesión ante mí, yo busqué y busqué a todos los que habían participado de la muerte de mi adorada hermana, Ángela. Eran gente muy peligrosa. No podía poner en peligro a mis familiares y menos hacerlos sufrir. Aunque fuese injusto y cruel todo lo que pasó, Ángela era linda, dulce y buena. Amaba a su bebé de un año y a su familia. Ella no merecía el destino que vivió. Ninguno lo merecía. Yo sigo aquí sin entender los motivos de estas muertes. Esta historia es algo que he guardado dentro de mi alma durante muchos años. Doy testimonio de que la ambición es grande y que ya no se respetan los derechos humanos. Yo, Soledad. Con amor, la memoria de MLF y con todo el gran respeto a su familia. Gracias. 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 Gracias.